Hola amigos, aquí Gustavo Santa Blaya, muy feliz de formar parte de esta cuenta regresiva para la Comunidad de España, organizada por Sony Playstation, en donde juntos, unidos, vamos a esperar los últimos minutos antes de la llegada del lanzamiento de The Last of Us Part 2. Estamos aparte aquí en Los Ángeles, en este lugar, en este estudio, donde compuse la música de The Last of Us 1 y la música de The Last of Us 2. Así que también quisiera, en estos minutos que quedan, compartir con ustedes algunas de las piezas que surgieron de esta experiencia. Espero que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Bueno amigos y amigas, un gran saludo para todos, espero que lo hayan disfrutado y bienvenidos a The Last of Us Part 2, The Last of Us Parte 2 Gracias por ver el video